Acabamos de terminar hace apenas minutos una importante reunión de la Comisión Coordinadora que ha elaborado una agenda para el día de mañana en la que conoceremos el Código Penal, el Código de Agua, la Ley de Participación, así como ocho o nueve iniciativas que son extremadamente importantes y que nosotros vamos a conocer y que nos comprometemos y nos comprometimos con el país de sacar alrededor de 15 a 20 iniciativas legislativas que las vamos a consensuar con el Senado de la República para poder sacarla en los primeros 100 días de labor legislativa. Es importante resaltar que en la reunión de hoy de la Comisión Coordinadora participaron todos los partidos políticos que tienen representación hasta el momento en la Cámara de Diputados, los que tienen bloque y que la mayoría de las medidas que tomamos en el día de hoy para fines de la agenda de mañana fueron aprobadas prácticamente por todos los partidos, con algunas excepciones de temas que no fueron consensuados. Gracias.